Buenas buenas, estamos nuevamente en Interlimic, el canal de los mejores sillones. En el día de hoy les vamos a enseñar como desenfundar y enfundar una placa de asiento para su mantenimiento o para su limita. En primera instancia tenemos que estar cómodos, así que si estamos con mandas largas arremánguense porque vamos a necesitar el antebrazo libre. Bueno, las placas tienen siempre un cierre en todo lo largo, muchas veces lo dejamos metido hacia adentro por cuestiones de presentación, pero lo sacamos fácilmente, retiramos el deslizante, abrimos, siempre es importante el deslizante estirar hacia afuera un poco el cierre porque por dentro casi todos tienen guata y se puede enganchar en el deslizante y después es un tema para abrirlo. Bueno, una vez que lo tenemos abierto lo que hacemos es ponerlo así en vertical sobre la mesa, con la otra mano ejercemos presión en el medio y ahí una vez que lo tenemos ya doblado lo agarramos para que quede en esa posición y empezamos a retirar la funda, siempre un poco de un lado, un poco del otro, sin hacer mucha fuerza para que el cierre no se reviente. Igualmente tengan en cuenta que nuestras costuras son reforzadas, así que no van a tener problemas, pero si están ejerciendo esta técnica en una funda que no pertenece a nuestra casa, puede que el cierre reviente, así que pongan mucha atención en eso. Bueno, por acá ya tenemos la placa, por separado, acá tenemos la funda, la ponemos a lavar al revés para que el lado derecho del tapizado se conserve, siempre con algún producto quita manchas en caso de que sea necesario, y la dejamos secar al sol, bien vestilado para evitar que tenga humedad. Una vez que hicimos este procedimiento, que ya está lavado y todo, vamos a tener que volver a fundarlo, y acá es donde quizás men empiece el desafío real. Bueno, por supuesto, damos vuelta la funda nuevamente, vamos a ejercer presión en todas las puntas, para que no tengamos ninguna punta desprolija, y acá es donde viene realmente el desafío. En este modelo, van a ver que tiene vivos de los dos lados, hay modelos que tienen doble costura del lado del frente, así que es mucho más sencillo darse cuenta cuál es el lado de arriba y cuál es el de abajo, en este caso no, porque es igual de un lado y del otro, pero atención, porque materiales como este, que es pana, peinan. Peinan significa que tiene pelitos, la pana tiene pelitos, y depende para dónde peina es para dónde va el lado. Siempre como nosotros nos sentamos en el sillón, tiene que peinar hacia abajo, porque si peinara a contrapelo, nos va a raspar cuando nos sentemos, así que lo ideal es que peine hacia el sentido en el que nos sentamos, por ende tiene que peinar hacia allá. Esta peina hacia allá, nos damos cuenta cuando está contrapelo, porque si lo hacemos así, se despeina todo, si hacemos así, queda prolijito. Así que este es el lado del derecho. Nosotros siempre lo hacemos de este modo, cada uno tiene su técnica, pero consideramos que es ideal. El lado del derecho, el lado digamos, el que está arriba del sillón, lo ponemos del lado de abajo, y tomamos la placa, siempre es importante que la guata, ven, acá no tiene guata, acá tiene guata, la guata siempre quede del lado del frente, así que la vamos a doblar la placa nuevamente, igual como cuando lo desenfundamos, lo agarramos así, con mucha fuerza, ¿sí? Estoy haciendo al revés. A veces, queda la guata del lado del revés, el lado que no tiene guata va a quedar contra el lado que, digamos, va contra la parte de abajo del sillón, y lo vamos a empezar a enfundar, ven. Lo mantengo bien agarrado, hacemos que llegue bien hasta el fondo, ven, llegó hasta el fondo, final que llegó al fondo, ahí recién soltamos la placa, ahí la soltamos, ¿sí? Vamos a hacer que llegue a ambas puntas finales, ¿sí? Ya llegó a todas las puntas, ven, adelante, habíamos hecho que llegue, acá también, y ahora lo que hacemos es empezar a acomodar las puntas, empezamos por las que están del lado del cierre, ahora, acomodamos una, acomodamos la otra, y metemos la mano para acomodar la funda del lado interno, primero del lado de abajo, y de este lado, si bien parece que está perfecto, siempre hay que dejar alineada la goma espuma con la funda, así que lo que vamos a hacer es meter la mano y levantar un poco así la placa para que se alinee, ¿sí? y que quede perfecto. Hay materiales que son más dóciles, ¿sí? La pana es uno, el lino es otro, pero después tenemos materiales muy complicados como es el tema de la acuarina, en ese caso le pueden ayudar calentando el material previo a enfundarlo o desenfundarlo, ojo con no quemarlo, ¿sí? Calentarlo un poquito, no mucho, porque si no se agujerea el material, y ahora lo que hacemos es estirarlo para que llegue bien atrás, ¿sí? y no queden arrugas en el frente, estiramos de un lado, estiramos del otro, y ya lo tenemos casi listo, queda esta última parte que es muy importante, lo mismo que les dije antes, no agarrar, mirá, acá ves, en detalle, el deslizador ya tiene un poco de guata, ¿sí? Se lo quitamos, fíjense, esto estaba atrapado adentro, ¿sí? Si se agarra mucho después no lo vamos a poder sacar, así que lo que hacemos es ejercemos presión sobre la placa y cerramos, ejercemos presión, cerramos, así, así evitamos que se trabe con guata, y en el final lo que hacemos es esto, metemos hacia adentro el deslizante y lo cerramos así, y quedó impecable, lavado, mantenido, le recambiamos las placas, lo que sea, muy sencillo, muchas gracias.